Con técnica, constancia, disciplina, esfuerzo, dedicación y pasión el fútbol femenino se ha ido posicionando a nivel mundial demostrando siempre el talento de las mujeres La Liga Profesional Femenina ha dejado en alto nuestros clubes por eso queremos contar con tu apoyo desde las gradas Acompáñanos a vivir el fútbol femenino ¡Vamos a las canchas! ¡Aguanta el fútbol femenino!